No te rayas, si has ido a ver a Chur a la zona de muerte europea y no está, no es que estuviéramos todos en tu contra ayer y te subiéramos la localización incorrecta, es que Bungie la ha movido, así que vamos a pasar por la localización correcta de Chur este fin de semana, pasemos a ello. Como veis hace 10 horas Bungie help tuiteó que debido a un error que estaba causando en muchos jugadores se cayeran, depende en varias plataformas, Chur ha sido movido a la torre durante el resto del fin de semana, no, no es que todos los youtubers se pusieran en tu contra para decirte la localización incorrecta el otro día, simplemente que la han tenido que mover debido a eso. Y supongo que será la razón por la que me echaron ayer, posiblemente, sí, espero que ya se hayan solucionado esos problemas, porque los que estuvisteis en el directo visteis que se me cayó raramente y bueno, probablemente se debió a eso y ya está solucionado. Entonces, aquí tenéis a Chur, vale, está en la torre, aquí arriba en el hangar para los que seáis nuevos y nos ha traído exactamente lo mismo que nos trajo ayer, simplemente lo ha movido del lugar, vale, vamos a pasar rápidamente por ello, tenemos despiadado, tenemos juramento de Shinobu a 65, no está mal, caricia del dios gusano a 66, ese es un 8 y medio de 10 y este es un velo de apoteosis a 64. No están mal, vale, este par probablemente son los que más destacan para mí, salvo porque nunca uso cubrir a la saltarina, no me gustan las, obvio, sí, no están mal. Luego, en cuanto a armas tenemos lo que veis de fondo en pantalla, la más interesante sería, por ejemplo, bueno, probablemente la séptima será fin, vale, porque te permite generar células, las otras la verdad no han traído muy buenas ventajas hoy en particular. Y luego, en cuanto a armaduras, no os sorprende mucho tampoco, vale, el máximo de estados es 62, vale, tenemos 62 botas, pecho y brazos, quizás os interese para alguna de las clases. Y con eso ya terminamos el build del Chur, esta vez sí, a menos que tenga que volver a moverlo. Bendiciones, espero que os haya gustado, os haya sido de ayuda, espero que hayáis un buen fin de semana, suerte en las pruebas, decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos. Wow, 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 a la verga, nos estábamos yendo muy rápido, vamos a aprovechar para pasar rápidamente por las recompensas, tenemos el cañón de mano experto, martillo egnio, vale, como recompensa impecable esta semana, tenemos brazos, pecho, casco, botas, franco, pulsos, cañón, espada, subfusil y fusil de fusión lineal en cuanto a las recompensas de las pruebas que podéis conseguir este fin de semana. Por cierto, shoutout a ETI06 y a Sánchez, que me acompañaron ayer al faro, muchas risas, buenas partidas. Y en cuanto al mapa, esta semana tenemos guardia de gusanos, vale, ese es el mapa, así que mucha suerte con ello, mucha suerte con las recompensas, si era así, bendiciones de la tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás, checate otros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro que vas a checar. Adiós. Adiós.